Estamos orgullosos de la incorporación de la empresa o la aceptación de la empresa en categoría B, que eso implica un triple pacto ambiental, social y económico. Ellos empezaron a trabajar en el municipio hace un año, es una empresa de muchos años en el país y le damos la bienvenida y lo queremos acompañar en este emprendimiento. Es una empresa que viene muy bien al municipio, viene de muy buenos modos, viene a pedir que lo acompañemos y la verdad nosotros queremos la instalación de muchas más empresas como esta. Está inserta en el Parque Industrial de Tigre, es un parque que está creciendo y nuestra intención es en este momento de crisis apoyar a todas las empresas de todas las formas para que se incorporen al municipio. Ya hace un año y medio que venimos trabajando con el municipio y nuestro compromiso con el municipio es comprender bien la problemática que tiene que ver con lo social y lo ambiental y ser un socio estratégico para dar solución, es decir, para que la alimentación del municipio de Tigre sea de las mejores. Nosotros al mismo tiempo creemos que es tan importante que exista una empresa B como que también exista un sistema B, por eso es muy importante que hoy el municipio esté presente en esta celebración, porque pensemos que a partir de ahora las empresas B se ponen justo al Estado a resolver problemas juntos, con lo cual es fundamental que laburemos en alianzas.